Familia, la señorita Fernanda y el joven Nicolás son como mis hijos. Ah, la verdad. La verdad, le cambiaba los pañales, los eduqué. ¿Y nunca pensaste en formar tu propia familia? No llegó la mujer adecuada. ¿Y en tanto tiempo no te volviste a enamorar? Sí. Ah, ¿y? Bueno, es que es mi costumbre enamorarme de mujeres equivocadas. Bueno, siempre se está a tiempo de enamorarse de la mujer adecuada. Sí. ¿Por qué lo dices? Ah, no, por nada. Olvídalo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿No te atreverías a volver a enamorarte? Ah, enamorarse es muy complicado. En el pasado, siempre que me enamoré, sentí mucha culpa. ¿Tú crees que Perico desde arriba nos esté observando? Supongo que sí. ¿Tenemos un hijo? Yo sé. Aunque muchos no lo quieren entender. Las cosas siempre suceden por algo. Señorita Fernanda, le traje su jugo de pera. Es para ti, Peter. ¿Para mí? ¿Sí? Siéntate, por favor. ¿Sí? Toma tu juguito de pera. Sí. Y cuéntame. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Qué tal con Socorro? ¡Socorro! Tan extraño. Era como si hubiese retrocedido unos 30 años, más o menos. Me imagino volver a verla. Bueno, ya había visto Socorro cuando fui a despedirme de... de mi amigo Perico. Claro, pero igual recién hablaron, ¿no? Sí, de cosas y sentimientos que teníamos guardado bajo siete llaves. Eres increíble, Peter. ¿Cómo pudiste reprimir tantos años tu amor? Perico era... era mi mejor amigo. Sí, pero tomabas a Socorro. Sí, pero también a él. algunos de los dos tenían que irse. Tú siempre he pensado en el resto. ¿Fueron felices? Sí, formaron una linda familia. Bueno, tú también, ¿no? Llorito a Fernanda. Me hace emocionar. De todo por culpa del juguito de pera. Bueno, ¿y cuándo la traes? ¿A Socorro acá? Claro, para conocerla. No me parece muy buena idea. Muy, muy rápido. Además, somos solo amigos. Es la madre de tu hijo. Sí, pero... Sí, pero... De todas maneras, déme tiempo. Para mí, todo esto es nuevo. Te entiendo, Peter. Gracias, señorita Fernanda. Permiso. Ah, perdón. No te preocupes. Yo sí quiero conocerla. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, sí, sí. No, no hay problema. Llámame nomás. Sí, sí. Llámame nomás. Claro, pues a Mixer. ¿A Mixer? Soy Fernanda de las Casas. Ah, sí. La nieta de Francesca Maldini. Así es. Peter, digo, Rodolfo, me ha hablado muchísimo de usted. Ah. ¿Te dijo cosas buenas? Sí. Entonces pasa. Gracias. Gracias. Vamos. ¿Te puedo creer? ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo. A mí me pareció... Hola. Hola. ¿Está Manu? No, no, ha salido. Muy bien. Quiero que le digas que ahora soy yo la que no quiere absolutamente nada con él. No te preocupes, yo se lo digo. ¿Y entonces lo que me va a hacer? ¿Decepcionada? ¿Por qué? Porque ya no me va a tener como nuera. Ah, ah. Ah, sí. Sí. Decepcionada. Decepcionadísima, la verdad. Tranquila. Inhala y exhale. Va a pasar con el tiempo, verá. Adiós. Adiós. Menos mal que Manolo no quiere nada con ella. ¿La conoces, no? Sí. Para mí que está un poquito mal de la cabeza. ¿Un poquito? Bueno, por favor. Bastante, diría yo. Estuve casada. Sí, pero no funcionó. Encontrar el verdadero amor es bien complicado. Sí. Pero estoy tranquila porque sé que algún día va a llegar. Claro que sí. Seguro que va a llegar. Bueno, señora. ¿Cómo señora? Dime socorro. Está bien. Socorro. Así me gusta. Me tengo que ir. Muchísimas gracias por todo. ¿Qué ocurre? Ha sido un placer conocerla. ¿Conocer? ¡Conocerte! Gracias. Gracias a usted. Digo, a ti. Suena mejor. Ahora entiendo por qué Rodolfo te quiere tanto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y el que te acompaña? No, no, no. No se preocupe. No te preocupes. Gracias. No sé por qué Manolo no se fija a una chica como ella. No sé por qué Manolo no se fija a una chica como ella.